Gonzalo, argentino de corazón, el mejor amigo que hay en el salón Problemas tiene, sí, pero siempre dispuesto A poner una sonrisa en el rostro honesto Le encanta comer y dormir sin parar Pero su alegría nunca va a descansar Siempre atento a cada palabra y canción La música lo guía de su devoción Gonzalo, amigo de siempre, con su cumbia nos hace bien Baila, canta, no hay quien lo frene Con su alegría el mundo se detiene Voy que lo frene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!